Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez trayéndole un video más de International Biological College. Hoy vamos a hablar, como ustedes ya se habrán dado cuenta por la portada de 9 beneficios de una fruta realmente impresionante por sus beneficios y porque aparte de que nos sirve para saciar nuestro apetito tiene beneficios medicinales, beneficios nutricionales y eso es lo que ha hecho que hagamos un video muy importante de ella. Recuerde también que los 9 beneficios que vamos a ver a continuación de esta extraordinaria fruta conocida como piña tiene base científica, es en base a estudios científicos que se han hecho de esta extraordinaria fruta. Bien, recuerde que si usted quiere estudiar alguno de los 14 diplomados con nuestro instituto son 100% en línea, aquí van a aparecer la lista de diplomados y si usted quiere asesoría sobre cómo mejorar su vida tener una vida saludable, disfrutar de una alimentación saludable puede solicitar una cita para apoyarle en esto a través de este anuncio de este rótulo que va a salir de este lado. Entonces continuamos o empezamos mejor dicho con 9 beneficios de la piña. Los 9 beneficios que les vamos a mencionar como decía en la introducción los respalda la ciencia porque es en base a estudios científicos. La piña está incluida en numerosos regímenes de adelgazamiento por sus bajas calorías, es una fruta rica en vitaminas y minerales con múltiples propiedades y beneficios para nuestra salud, como una gran aliada en la digestión también. Ahora, hablemos un poco de lo que es el origen de la piña. La piña tiene un nombre científico conocido como ananas comosus. Se llama así por su similitud con las piñas de los pinos, aunque el término ananas deriva del idioma tupi de Brasil, donde la denominación ananas significa fruta deliciosa o flor de frutos. Es una de las frutas con mayor número de minerales y vitaminas, por lo que es una de las mejores frutas aliadas para nuestra salud y para mejorar nuestra nutrición. La planta de la piña es tan peculiar como su fruto, ya que solo produce tres piñas a lo largo de su vida, siendo la primera de ellas la de mayor tamaño, las otras dos son de menor tamaño. Afortunadamente, se pueden obtener varios esquejes de un tallo principal para aumentar la producción, y a eso se debe que aumenta la producción de piña a nivel mundial. La piña era un símbolo de hospitalidad en las civilizaciones indígenas y se ofrecía a los visitantes como signo de amistad. 165 gramos que nosotros consumamos de piña tienen el 131% de las necesidades de vitamina C y el 76% de la cantidad recomendada de manganeso. Además, es rica en antioxidantes conocidos como flavonoides y ácidos fenólicos. Ahora, dentro de su valor nutricional, generalmente la piña se le considera con pocas kilocalorías, apenas 48 kilocalorías, proteínas 0.5 gramos, grasas 0.12 gramos, carbohidratos o hidratos de carbono 12.6 gramos y fibra 1.4 gramos. Ahora, tomemos en cuenta que el principal componente nutritivo de la piña, al igual que la mayoría de las frutas, es el agua. Tiene alrededor del 85% de su peso en agua. De ahí que sea un alimento muy bajo en calorías. Esto desmonta la creencia popular de que la piña engorda. Más bien, todo lo contrario, nos ayuda a adelgazar, porque dentro de otras cosas, por su alto contenido de fibra, también tiene un efecto diurético. O sea, nos hace eliminar líquidos en nuestro cuerpo. La piña fresca es rica en vitaminas, principalmente en vitamina C. Asimismo, contiene vitaminas A, B1 y ácido fólico. Respecto al contenido en minerales, cabe señalar su riqueza en potasio, magnesio y hierro. Además de eso, esta extraordinaria fruta, estimados amigos y amigas, posee una enzima, la bromelia, que se encuentra en el tallo y en el fruto, que facilita la digestión. En concreto, tiene la virtud de fragmentar las proteínas y convertirlas en aminoácidos, lo que favorece nuestro proceso digestivo, por lo que se recomienda para problemas como colitis, como indigestión y para casos de estreñimiento. Ahora, dentro de los beneficios de la piña para nuestra salud, vamos a mencionar nueve. El primero dice que regula el tránsito intestinal y mejora las digestiones. Decimos que la piña aporta fibra y agua a nuestro organismo. De hecho, posee más de 85% de agua, como decíamos en la introducción, gracias a la fibra que contiene, desempeña un papel fundamental en la función del colon y estimula el tránsito intestinal, arrastrando toxinas y ayudando a eliminar las grasas sobrantes. También mejora las digestiones, ya que posee bromelaina, o bromelina, como dicen, una enzima proteolítica que ayuda a digerir y a descomponer las proteínas de los alimentos en el estómago y páncreas, facilitando nuestra digestión. Entonces, veamos qué grandes beneficios nos tiene la piña, amigos y amigas. El segundo beneficio es antimicrobiana y antiinflamatoria. La piña es una de las frutas que más bromelia tiene, o bromelina, en el tallo. Es la zona donde más la vamos a encontrar concentrada. Esta enzima ha resultado muy interesante en el ámbito clínico por sus múltiples propiedades. Entre ellas, ha sido investigada de forma aislada por su medicación en procesos inflamatorios. En otro estudio también se ha visto su acción antimicrobiana. Entonces, ya vamos contando dos, estimados amigos y amigas. Es antiinflamatoria, antimicrobiana, pero también nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal en nuestro organismo. Por lo tanto, nos ayuda a desintoxicarnos. El tercer beneficio es que es antioxidante y favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. La piña sabemos que es fuente de vitamina C. Entre muchas de sus funciones, contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. Recordemos que el daño oxidativo es lo que nos envejece. Los antioxidantes son capaces de neutralizar la acción de los radicales libres. Además, esta vitamina contribuye al funcionamiento normal de nuestro sistema digestivo. Ahora bien, vamos entonces al cuarto beneficio que nos aporta esta extraordinaria fruta, amigos y amigas. Nos aporta energía. Posee minerales como el magnesio, el manganeso, el fósforo, el hierro, pero sobre todo destaca la cantidad de yodo que tiene. Entre muchas de sus funciones, es necesario para que las células transformen los alimentos en energía. Estamos hablando obviamente del yodo, amigos y amigas, y a la producción normal de las hormonas tiroides. Eso gracias a su alto contenido de yodo, como ya decimos. Ahora, dentro de su quinto beneficio, mejora el aspecto de la piel. Además de todas las propiedades que tiene para la salud, también mejora el aspecto de nuestra piel. La hidratación es algo que obtenemos básicamente con ella, gracias a la ingesta. Hace que nuestra piel sea más elástica y brillante porque favorece la formación de colágeno. Como sexto beneficio de esta extraordinaria planta, amigos y amigas, tenemos que actúa protegiéndonos frente a algunos tipos de cáncer. Interfiere en el desarrollo de células malignas, reduciendo el riesgo de metástasis de algunos tipos de cáncer. Y parece potenciar los efectos de la quimioterapia también. La bromelina, que es esta famosa enzima muy presente básicamente en el tallo, es una enzima que está presente en cada trozo de la piña. Esta propiedad puede ayudar a la persona que se prevenga del desarrollo de células cancerígenas y puede ayudar a regular las funciones anormales de las células, limitando su crecimiento y controlando que no se aglomere para evitar la formación de tumores. Entonces, vea, estimado amigo y amiga, esta extraordinaria y humilde fruta, qué grandes beneficios nos aporta. Vamos entonces al séptimo beneficio. Es, además de todo lo que hemos visto, cardiosaludable. Inhibe la agregación plaquetaria y ejerce una actividad fibrolítica, lo que reduce el riesgo de embolgles. También, como octavo beneficio, es anticatarral. En caso de resfriados, catarros o sinusitis, y sobre todo si se acompañan de mucosidad, la piña es un excelente complemento alimentario, ya que al ejercer una acción proteolítica, disuelve las mucosidades, las vuelve más líquidas y ayuda enormemente a eliminarlas. Como noveno y último beneficio, buena para la piel, como ya mencionamos en parte, otro de los beneficios para la salud es que ayuda a limpiar y a sanar las úlceras de la piel y mejorar la cicatrización de las quemaduras. Entonces, estamos viendo, amigos y amigas, estos extraordinarios beneficios para ser precisos, nueve beneficios. Pero usted me va a preguntar, bueno, ¿y cuánto debo consumir? ¿Cada cuánto debo tomar o hacer jugo de piña, etcétera? Lo mejor, como decimos nosotros en este tipo de situaciones, amigos y amigas, que recuerde que estos videos son informativos, no pretenden sustituir la visita a su médico. La mejor recomendación, visite a su médico, pero si usted quiere, digamos, hacer uso de las propiedades, los beneficios de esta extraordinaria y maravillosa fruta, lo mejor es que la consuma en temporada, todo el tiempo que sea necesario. Recuerde que nadie ha muerto por consumir piña, aún en cantidades enormes, porque es beneficiosa para nosotros. Usted puede consumirla de forma directa, a través de rodajas, puede consumirla en jugos, puede agregársela a sus comidas si usted gusta. Hay muchísimas recetas por internet que usted puede buscar de esta extraordinaria fruta. Recuerde lo importante en medicina natural, en medicina saludable, para mejorar su salud siempre es que usted haga uso de todos los productos naturales, de frutas, vegetales, etcétera, de forma continua, de forma constante. Nosotros siempre hablamos de un estilo de vida, y ese estilo de vida es un estilo de vida saludable, en el que usted tiene que acostumbrarse a ser habitual el consumo de frutas, verduras y todo tipo de vegetal, para que nuestro organismo no solo tenga una cantidad necesaria de fibra, sino que además nos va a nutrir con todos los minerales, proteínas, vitaminas que tienen estas frutas. Y en este caso en particular, este extraordinario fruto, conocida como ananas comosus o piña, como se conoce en todo el mundo. Ha sido un gusto, estimados amigos y amigas, esperamos que sea de su agrado. Y si a usted le interesa estudiar con nosotros, o solicitar una cita en línea con su servidor, aquí abajo está nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Ha sido un gusto, hasta la próxima.